¿Qué es el día de la Secretaría de Deportes? En el contacto, en el traslado de la pelota, después hacemos un partido y al final, por supuesto, hacemos un tercer tiempo donde fomentamos los vínculos saludables que es fundamental para el desarrollo de cualquier persona tenga discapacidad o no. Bueno, arrancamos hace tres temporadas, esta es nuestra tercera temporada, en la primera temporada teníamos 10 chicos, hoy en lista tenemos casi 53 y alrededor de 25 facilitadores entre personas que son rentadas por el gobierno y gente que viene a voluntad. La personal es un salto evolutivo a mi alma, es un lugar donde me encanta estar, donde disfruto un montón. También cuando veo el crecimiento que hemos tenido, no solamente en cantidad de chicos, sino en lo que hemos desarrollado en cada chico, las herramientas que le hemos dado para su autonomía, la verdad que me llena el alma, me da muchísimas ganas de seguir y siempre vamos a por más. Ahora tenemos la posibilidad de llevar a cinco chicos de este equipo, van a ir al Mundial de Irlanda, en Cork, en el 2020 y la verdad que eso para la provincia me parece que es algo sin precedente y va a ser histórico. Todos los que se quieran acercar tienen que ser mayores de 18 años, acercarse por acá por el Naranjito o por nuestras redes sociales y por supuesto seguir sumando gente, darle visibilidad a este proyecto tan lindo, seguir creciendo, seguir teniendo este tipo de oportunidades, que es la de ir al Mundial o a lo mejor hacer una gira, ya hicimos una gira a San Juan este año y está la posibilidad de hacer una gira para jugar contra Pumba en Buenos Aires, previo a la final del torneo de la Urba. La verdad que cosas muy lindas se vienen dando, crece a pasos agigantados y me parece que el Mixability en todos los deportes dentro de poco va a tener un crecimiento como el que ya se desarrolla en Europa. No, el contacto no es lo primordial, nosotros acá usamos al rugby como vehículo transformador, o sea, lo que hacemos de hincapié es darle herramientas para la autoconfianza, para que ellos puedan a partir del rugby generar vínculos saludables como te decía anteriormente y crezcan como personas en cuanto a valores y demás, lo del contacto es mínimo y tomamos como ejemplo al rugby nada más.